¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez aquí en su canal Hicimos un pequeño video de senderismo en tiempos de COVID, buscando básicamente generarles contenido a ustedes Vinimos con nuestro buen amigo Gerardo Vinimos así poquitos para no generar aglomeración Vinimos a ver cómo está el terreno, y ya después los invitamos, o pueden quedarse con el video, no hay ningún problema pero sí está muy padre la verdad es que sí vale la pena nos trajimos al buen Alars ahí lo verán, en sus pininos de senderismo, y estuvo bastante padre, ya saben que estos recorridos son extremadamente bonitos, y siempre son como refrescantes entonces pues esperamos que les guste el video, y no olviden suscribirse, darle like comentar, y compartir el video para que nos trate mejor el algoritmo de YouTube saluden chicos bueno, ahorita que pasen no se van a caer y se hagan peor ahí están, miren ahí están los perros y ahí está Gerardo mi esposa y su servidor el pelón del micrófono mi gente bonita, que bueno que están aquí de nuevo con nosotros contándoles un poquito de lo que aconteció el día que hicimos senderismo sin tanta gente para evitar la aglomeración y bueno, contarles que fue la primera salida de Alars al senderismo con ocho meses y que prácticamente fue bastante buena la experiencia debido a que ya habíamos estado practicando previamente en el parque el llamado el control el sentado el camino con correa y la verdad es que fue muy fácil que el perro nos siguiera porque también llevaba a sus hermanos y con eso fue mucho más fácil guiarlo en este camino del senderismo recuerden que es súper importante llevar un calzado adecuado para evitar accidentes llevar pues ropa que te cubra del sol para evitar quemaduras y también pues llevar un botiquín para cualquier accidente que le pueda pasar ya que como los perros no están acostumbrados a estas superficies pudieran llegar a presentar alguna lesión en algún cojinete o por qué no también alguna torcedura por pisar el mar ya que ya que las piedras son resbalosas también pudimos contemplar como los perros nadan es una cosa bastante increíble y la verdad no tengo más que decirles más que nos regalen amor se suscriban al canal le den like nos sigan en las redes sociales como facebook instagram y bueno pues yo les dejo las imágenes para que ustedes disfruten ustedes gocen de este recorrido y ojalá algún día nos puedan acompañar en alguna de estas aventuras de el senderismo con perros en la zona de Coutinchan en Puebla mi gente les mando un fuerte abrazo los quiero un chingo y nos vemos el siguiente video bye i want nobody but you i want nobody but you i want nobody but you Oh, 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 ohumu Oh, 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 ohше Oh, 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 ohmu Oh, 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 oh Nobody but you I want nobody but you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!